Con el objetivo de crear un fármaco que neutralice el SARS-CoV-2 y eliminarlo paulatinamente del organismo, TechSalud, en colaboración con la empresa farmacéutica Inosambio Pharma, buscan realizar pruebas clínicas de una nueva alternativa para pacientes con COVID-19. Principalmente la proteína S es la parte que hace que este virus entre dentro de las células y las infecte las causas de la enfermedad. Esto fue principalmente lo que aislamos el código de esa proteína para que a través de esta plataforma pudiéramos tener una gran cantidad de anticuerpos de diferentes tipos que son los que van a neutralizar el virus. Dentro de los principales requisitos para participar en este ensayo clínico es haber sido diagnosticado con COVID-19, no contar con la vacunación completa o no haber sido vacunado. Necesitamos que los voluntarios tengan entre 18 y 55 años de edad una prueba COVID-19 positiva que si bien en el momento de que ellos se hacen una prueba rápida y salen positivos, nosotros haremos una serie de estudios con ellos, una prueba PCR para reafirmar que son COVID-19 positivos, que presenten síntomas leves asociados a COVID-19. También pueden ser asintomáticos, pero lo importante es que sean COVID-19 positivos. No deben de ser personas embarazadas o lactando o que tengan desnutrición u obesidad mórbida. Una vez cumplidos los requisitos, se hace una revisión clínica por parte de los especialistas. El paciente debe de internarse un par de días y recibe un apoyo económico al participar en el proyecto. Para que el tratamiento tenga efectividad, es importante que sea aplicado dentro de los primeros días de haberse manifestado la enfermedad. Si no, este realmente es un medicamento que sirve para neutralizar directamente el virus, evitar que entre dentro de una célula, que se replique el virus y que infecte más a la persona. Por eso es muy importante poder utilizarlo en las primeras etapas de la enfermedad. Eso es lo que hemos hecho. Es un medicamento que se aplica por vía intravenosa, que se aplica en una sola ocasión. Dicho protocolo ha sido registrado y avalado por parte de los comités de ética, investigación y bioseguridad hospitalario. Además de estas autorizaciones que son muy estrictas por estructura sanitaria, tiene que ser aprobado por la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, la COFOPRIS, quien ellos evalúan y ven todos estos asuntos, desde quién produce la molécula y bajo qué condiciones se produce la molécula, hasta la cuestión ética de cuál es la cantidad que se le puede dar a una persona por el tiempo que se le dedica a estar con nosotros. Elaborado en la Ciudad de México, este es el primer tratamiento desarrollado por parte de mexicanos para combatir el COVID-19. Para conocer más información y participar en este proyecto, puede ingresar a la página web de texalud.mx, marcar al teléfono 81-88-88-0000 extensión 3771 a la extensión 3773, mandar un mensaje al WhatsApp 81-2029-1732 o enviar un correo a investclinica arroba servicios punto texalud punto mx. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena. ¡Gracias!